Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy. Estamos a viernes, hoy es 7 de octubre. Y a continuación en titulares, las noticias más destacadas de la jornada de hoy viernes. Empezamos. La Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos de Sevilla y Huelva organiza en los Palacios una marcha solidaria a favor de la donación de órganos. Hasta el 14 de octubre tendrán de plazo para su inscripción los establecimientos interesados en participar en la cuarta ronda de la etapa que organizan a la CIPA y el Ayuntamiento Palaciego. En deportes, fútbol, la Liara y los Palacios, frente a los equipos de Torreblanca, más fácil lo tendrá el mosqueo que visita al colista. El maribañe recibirá al cuervo. Vamos ya con el desarrollo de estos y otros temas. La Asociación Andaluza de Transplantados Hepáticos de Sevilla y Huelva, en colaboración con el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, ha organizado una marcha solidaria para fomentar la donación de órganos, una iniciativa que tendrá lugar el sábado 15 de octubre a las 12 de la mañana con salida de la Plaza de España. La marcha solidaria discurrirá por Real de Villafranca, Juan José Vaquero, Buenavista, Glorieta del Donante, Avenida de Leonardo da Vinci, para concluir en el Parque de los Hermanamientos, donde tendrá lugar una degustación de un guiso gratis ofrecido por los 80. Una tarde de convivencia que se completará con las actuaciones de los payasos Pita Divertida, el Grupo Flamenco, Alfajira y la Escuela de Flamenco La Unión. Mediante esta iniciativa, en la que colabora el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, a través de la Delegación de Sanidad, la organización pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de la donación de órganos. La marcha solidaria por la donación tendrá lugar el sábado 15 de octubre a las 12 de la mañana con salida desde la Plaza de España y se invita a los participantes que acudan con las camisetas solidarias puestas a la venta por la asociación, una celeste dirigida a las personas que han sido trasplantadas y otra blanca para todas que quieran mostrar su apoyo a la causa. Una campaña, cabe recordar, se inició en los Palacios a principios de agosto y que contó con el apoyo del Ayuntamiento Palaciego. Otra de las iniciativas solidarias previstas por la Asociación de Trasplantados Hepáticos tendrá lugar este próximo domingo, 9 de octubre, en el pabellón José Moral, coincidiendo con el primer partido de liga de balonmano del equipo senior de los Palacios que se enfrentará al club baloncesto Aral. Antes del inicio del partido, programado para las 12 de la mañana, se mostrará un cartel para fomentar la donación de órganos y los jugadores llevarán puesta la camiseta solidaria como muestra de apoyo a la campaña. Se trata del primer club palaciego que se une a la causa. Por su parte, la asociación pondrá un stand informativo sobre la donación de órganos y se podrá adquirir las citadas camisetas. Continuamos con otros asuntos. La Semana Joven 2016, organizada por la Delegación Municipal de Juventud, ha arrancado hoy con la Feria de la Infancia, una feria dedicada a los más pequeños. Mañana, sábado, día 8, se disputará un 3x3 Basketball Street en colaboración con los clubes de baloncesto Los Palacios y Quijote. El encuentro tendrá lugar a partir de las 11 de la mañana en el Boulevard de la Nana. Ya por la tarde, la Casa de la Cultura acogerá un encuentro con Javier Olivares, guionista y productor de series muy conocidas y premiadas como Isabel o el Ministerio del Tiempo. El acto comenzará a las 7 de la tarde y estará moderado por el escritor, periodista y profesor palaciego Álvaro Romero. La Semana Joven también incluye una exposición cultural colectiva de jóvenes palaciegos. Será este próximo lunes, día 10, a partir de las 8 de la tarde en el Círculo Joven. La cuarta ronda de la etapa de Los Palacios y Villafrancas se desarrollará del 10 al 27 de noviembre. Para ello, los establecimientos interesados en participar en esta nueva cita gastronómica tendrán de plazo hasta el 14 de este mes de octubre para presentar su inscripción. Se trata de un evento cuyo objetivo se centra en promocionar la cocina y la restauración palaciegas. Como se ha venido informando, la cuarta ronda de la etapa de Los Palacios y Villafrancas se celebrará entre el 10 y el 27 de noviembre. Se trata de un evento organizado por la Asociación de Empresarios y Comerciantes Locales, Alacipa, y el Ayuntamiento Palaciego. Cita que tiene como objetivo dar continuidad a la promoción de la cocina y la restauración palaciegas como gran potencial de desarrollo turístico y económico local. Los clientes podrán contar con un tapaporte que les servirá de guía durante los días de la ronda de la etapa. En él se ofrecerá información de las dos tapas de elaboración libre y creativa presentadas por cada uno de los restaurantes participantes. Además, contiene un mapa con la ubicación de los establecimientos. Estos tapaportes se repartirán a los vecinos de nuestra localidad y de pueblos de la provincia. Por otra parte, un jurado profesional probará y valorará todas las tapas y premiará además a los participantes con un primer y segundo premio al mejor sabor y un primer y segundo premio al mejor diseño. Los establecimientos interesados en participar en esta nueva cita gastronómica todavía están a tiempo de presentar su solicitud, ya que el plazo de inscripciones estará abierto hasta el 14 del presente mes de octubre. Pueden dirigirse a la CIPA en horario de mañana de 9 a 1 o bien llamar a los teléfonos 95 581 9184 o 625 030 296 para información e inscripciones. Y hablamos ahora de flamenco porque Sevilla rendirá homenaje al cantador Manuel Gerena, lo hará con una gala que se celebrará en Fibes el 17 de noviembre y contará con la presencia de grandes artistas entre los que se encuentra el cantador de los palacios y Villafranca Miguel Ortega. También se estrenará en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla el documental La Voz en Lucha, dirigido por otro palaciego, Miguel Ángel Carmona. La figura del cantador Manuel Gerena, medalla de Andalucía y figura del denominado Flamenco Protesta, será objeto de homenaje en Sevilla. Para ello se ha organizado una gala en Fibes, prevista para el 17 de noviembre y el estreno en el próximo Festival de Cine Europeo de la capital hispalense del documental titulado La Voz en Lucha. El momento elegido coincide con el 70 cumpleaños del artista que además celebra sus bodas de oro en los escenarios. El concierto de Fibes contará con un cartel compuesto por las figuras actuales del flamenco, Miguel Poveda, Arcángel, Esperanza Fernández, Argentina, El Pele, Diego Carrasco, Pedro Ricardo Miño, Ricardo Miño y Gualberto, así como el cantador de los palacios Villafranca, Miguel Ortega. También contará con la colaboración especial de Víctor Manuel. En cuanto al documental La Voz en Lucha, coproducido por Canal Sur Televisión, está dirigido por otro palaciego, Miguel Ángel Carmona, junto a Jorge Molina. Se trata de un trabajo de 68 minutos de duración que describe cronológicamente la vida de Gerena a través de entrevistas con algunas personalidades de la época con las que se relacionó, desde cineastas hasta políticos. Hablamos ahora de Agricultura. Coas Andalucía constata que la sequía ha hecho mella de forma importante en la próxima cosecha de aceite de oliva, provocando pérdidas que ya son irreversibles, según ha informado esta organización agraria a través de una nota de prensa. Como se temía antes del verano, la falta de lluvias ha ocasionado que el olivar se encuentre en una situación de estrés hídrico que hará que la producción no sea la esperada. Coas calcula que se va a perder entre un 20 y un 30% de la cosecha, dato que puede empeorar si continúa sin llover. La situación del olivar es negativa tanto en secano como en regadío. Así, una parte muy importante del olivar de secano está afectado por la sequía hasta el punto de que el fruto se está momificando y cayendo al suelo, totalmente seco. En estos casos, los árboles se encuentran dañados de forma irreversible, sin posibilidad de recuperación para esta campaña y con posibilidad de que la escasez de agua acabe pasando factura en años futuros. El fruto que no se ha caído por su parte es de pequeño calibre y es posible que no llegue a recogerse, debido a que el olivo ha acelerado la maduración del fruto sin llegar a producir apenas aceite, un mecanismo de escape a la sequía, por lo que se espera un rendimiento muy bajo. Por lo que respecta a los olivos de riego, pese al agua que reciben, no consiguen la turgencia en el fruto, porque éste vuelve a arrugarse a los pocos días, de forma que la maduración no se está desarrollando de forma correcta. Nos encontramos en un momento, según COAG, en el que el fruto debe realizar su maduración y crear más cantidad de ácidos grasos. Sin embargo, la falta de agua lo está impidiendo. Por todo ello, COAG Andalucía considera que la cosecha se va a reducir, incluso aunque la lluvia pueda caer en los próximos meses, de manera que habrá que revisar a la baja las previsiones. Y les hablamos ahora de toros antes de marcharnos a publicidad. La Plaza de Toros de Sevilla, la Real Maestranza, acogerá el próximo miércoles 12 de octubre un festival taurino a beneficio de la Cruz Roja y del banderillero José Manuel Soto. La peña taurina ante los Palacios Sevilla-Franca dispondrá de un autobús para los aficionados que deseen acudir al evento. La Plaza de Toros de Sevilla será el escenario de un festival taurino a beneficio del banderillero algabeño José Manuel Soto, que, como se recordará, perdió la pierna izquierda tras un percance que sufrió el pasado 20 de agosto, mientras actuaba en una novillada en la localidad jenense de Peal del Becerro. El festival tendrá lugar el miércoles próximo, 12 de octubre, a las cinco y media de la tarde, en la Real Maestranza de Sevilla, con un cartel con reses de distintas ganaderías para el rejoneador Diego Ventura y los diestros Ortega Cano, Juan Mora, Finito de Córdoba, Juan José Padilla, Daniel Luque y el novillero Rafael Serna. La peña taurina de los Palacios colaborará con la causa y dispondrá un autobús para que los aficionados que lo deseen puedan asistir. El precio del mismo será de cinco euros. Los interesados podrán dirigirse a la sede de la peña, ubicada en la avenida de Utrera, para más información y reserva de plazas. Regresamos tras la pausa publicitaria con la actualidad deportiva. No lo van a tener fácil este fin de semana los equipos palaciegos del Multisport Fútbol Sala. El azar ha deparado que los conjuntos Senior, Juvenil y Cadete se enfrenten a los líderes de sus respectivos grupos. Los tres jugarán este sábado en el Pabellón José Moral. Por otra parte, comienza la liga para los infantiles, que jugarán su primer encuentro como visitantes. Este sábado, a partir de las cuatro de la tarde, el Pabellón José Moral acogerá tres de los cuatro partidos de los equipos del Multisport Fútbol Sala. El primer encuentro será el de categoría juvenil, división de honor nacional entre el Multisport y el Club Deportivo Puerto, colíder del grupo, junto a dos equipos más. Los gaditanos han ganado los tres partidos disputados, mientras los palaciegos han ganado uno, al Zafra, colista del grupo. Tras este encuentro, turno para los cadete, que tampoco lo van a tener fácil. Los palaciegos reciben al líder de su grupo, el San Francisco de Paula, que también ha ganado los dos encuentros que se llevan jugados, y además han marcado 28 goles y ninguno encajado. El Multisport ha perdido en las dos jornadas. A las ocho de la tarde saltarán a la pista del José Moral los equipos senior del Multisport, y cómo no, el líder del grupo, el Marchena Fútbol Sala. Los marcheneros han ganado los dos encuentros de liga, mientras los palacios solo vencieron en la primera jornada y perdieron en la segunda. Por otra parte, mañana comienza la liga en categoría infantil. Esta temporada, el Multisport solo tendrá un equipo. En la primera jornada, los infantiles palaciegos jugarán en la cancha del San Francisco de Paula a las siete de la tarde. Jornada complicada para la Liara, que recibe mañana al Diablos Rojos, y para los palacios, que visitará el domingo al Torre Blanca. Más fácil para el Mosqueo, que jugará en Sevilla ante el colista del grupo, el Círculo Don Bosco, y el Maribáñez recibirá al Cuervo. La Liara Balompié y el Diablos Rojos protagonizarán mañana sábado el encuentro más atractivo de la quinta jornada en Primera Andaluza. El partido dará comienzo a las siete y media de la tarde en el Municipal Marismas. Los verdiblancos contarán con los mismos jugadores que ganaron el pasado domingo a los palacios, aunque su entrenador, Sergio Muber, no podrá estar en el banquillo al ser expulsado. La Liara ocupa la segunda posición con nueve puntos y el Diablos Rojos es tercero con ocho. Los palaciegos han ganado los dos partidos que han disfrutado en el Marismas. Los palacios clubes de fútbol jugarán en Torreblanca precisamente este domingo a las 12 de la mañana. Los de la barriada sevillana tienen siete puntos por cuatro de los palacios. Esta semana ha causado baja definitiva al delantero Rupert, que ha fichado por el Camas. Pepi Piccolo son bajas para este partido, mientras Raúl Carmona tiene las dudas por leves lecciones de Justino, Juanlu, Cabeza, Fernando y Manuel León. Es alta el defensa curado, que ha estado leccionado. Mañana sábado a las nueve menos cuatro de la noche, partido de urgencias en Segunda Andaluza entre el Círculo Don Bosco, colista del grupo con un solo punto, y la agrupación deportiva Bosqueo con tres puntos, pero en zona de descenso. El ganador tendrá un gran respiro, pero el perdedor sufrirá un gran revés. Los palaciegos siguen sin poder contar con David Terry, que ha recaído de su lesión, ni con los lecinados Enrique y Cuellar. Son altas Frisco, que haría su debut, y Quisco. A las once y media de la mañana del domingo se jugará el encuentro de tercera andaluza entre el Atlético Maribáñez y el Club Deportivo Cuervo. Los palaciegos continúan con el problema de todos los años por esta fecha, las bajas por motivos laborales, principalmente la recogida de algodón. Por tanto, su entrenador contará con los jugadores justos para afrontar este encuentro que se jugará en Maribáñez. Hasta aquí la información deportiva. Pasamos a la información del tiempo. Mañana sábado tendremos cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales y brumas en el Bajo Guadalquivir, temperaturas sin cambios o el ligero descenso, vientos de componente oeste flojos en general. El domingo se presenta con cielos despejados, las temperaturas mínimas no presentan cambios significativos y las máximas seguirán descendiendo, vientos de componente suroeste. En la jornada del lunes tendremos cielos despejados con temperaturas que seguirán descendiendo, mínimas de 13 grados y máximas de 28. Los vientos soplarán de componente suroeste a oeste por la tarde, flojos en general. Con la previsión meteorológica del fin de semana nos despedimos. Nada más, feliz fin de semana. Gracias y hasta el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!